¡Muy buena gente! ¡Seguimos! Gente, en el capítulo anterior nos habíamos quedado por aquí, habíamos estado con Atreus revisando esto, gente, precisamente, que había descubierto un secreto que nos mostró la historia de qué debe pasar en el futuro, ¿no, gente? Y ahora nos dirigíamos, supuestamente, a Svartalheim. No os voy a mentir, yo no he podido grabar en este último par de días y la verdad es que empecé otra partida yo por mi cuenta y avancé un poquito, y avancé un poquito más, ¿de acuerdo? Ya he llegado a Svartalheim. No me he spoileado de nada, porque simplemente ahora, bueno, no voy a decir nada, ¿no? Pero vaya, que no me he spoileado de nada, ¿de acuerdo? Pero ahora tenemos que ir a Svartalheim, ¿de acuerdo? Así que voy a intentar no ir spoileándomelo, o sea, digamos, ir dando mis primeras impresiones conforme vaya jugando. Pero yo os digo, llevaba un par de días que no pude jugar, tío, y la verdad es que me apetecía un montón jugar y digo, tío, a la mierda, colega, ¿qué pasa? Que eso de allí como mierda se abre, tío. No tengo ni idea, ¿eh? Vale, nada, gente, pues lo he dicho. Mira, gente, vamos a hacer una cosa, porque he visto una opción, me he dado cuenta. Aquí en el audio. Bueno, no sé si lo estuve mirando, de hecho, aquí, gente, amplificación de voces. Dice, ajusta la mezcla del audio para que los diálogos se escuchen con más claridad. Es que he escuchado que se escuchan un poquito flojos los diálogos. Dice, esto puede afectar a la música y los efectos de sonido. Vamos a probarlo, gente. Vale, realmente nos quedamos por aquí, que había la grieta. Esto, ahora hay una mecánica nueva para esto, que está bastante guapa, gente. Ahora lo veréis. Y ahí, espérate, ahí. Vale, vale, nada, nada. Este puzzle ya lo he hecho, ¿de acuerdo? Lo que pasa, gente, que yo he ido un poquito para adelante como los campeones. No me he fijado... O sea, que tendremos que ir explorando un poquito por lo alrededor y tal. Porque no... Lo que quería era avanzar, gente. Que ya llevaba un par de días sin jugar, tío, y... Mira, ya acaban de darse una referencia. Tío, cuidadito, eh. Mira, gente, qué guapo esto. Vamos a borrar cosas por diversión. Qué chulo, tío. Eso me ha gustado, no sé si habrá más. No recuerdo yo, creo que no me encontré con ninguno más. Mira, ¿qué escuchaste de Odin? ¿A el chico? No mucho. Han salido fuera. Él nos ha dicho sobre eso. No me preocuparía. ¿Qué es lo que nos dijo? No nos ha dicho. Puede ser que nos esté ocultando algo a Trego, eh. Yo de momento no tengo ni idea. Yo digo, no me he enterado de absolutamente nada nuevo. Simplemente me he llegado hasta Svartelheim y ya está. Pero no me he enterado así de nada nuevo, gente. Mira, gente, esto lo han solucionado ya, tío. ¿Veis? Ya no sé. Es que en el de 2018, gente, le daban la patada a las cadenas y se bajaba por huevos, tío. Que no era yo que me bajaba siempre. Vale, aquí. Sí, sí. Vamos a probar el ataque runico. ¡Vamos a probar el ataque runico! ¡Vamos a probar un gol de este! Esto está guapísimo, tío. La ejecución del bicho este está guapísima. Ahora rompe el cuello. Vale. Y falta esa cosita de aquí, gente, ya está. Ok. Están como mal los subtítulos. Es verdad, me fijé en la otra partida. Están como mal los subtítulos, ¿no, gente? Hay palabras que están como en cursiva, pero son palabras random. Yo qué sé. Que no es una cosa así... No es que esté haciendo una cita. Creo, ¿no? Que no esté haciendo una cita o tal. Ah, gente, por cierto. Fijaos el detalle del hielo, tío. Fijaos las puntitas estas. Hostia, qué chulo, tío. Que forma como unos fractales de... Hostia, tío. Hostia, creo que se van a escuchar mucho mejor las voces, gente. Pues está, disculpa. Bueno, no ha pasado mucha serie, pero bueno. Es que he notado, gente, que se escuchaban las voces como un pelín... Como muy de fondo. Es que hasta incluso yo jugando, ¿eh? Que ya no era porque yo tuviera mal puesto que, bueno, no puedo regularlo mucho, ¿no? He bajado incluso otro puntito más el micro, tío. Lo tengo ya al 25%. Pero bueno, como lo tengo muy cerca de la boca y tal... Yo creo que no va a haber problema, gente. Y así se escucha un poquito más alto el juego. Yo es que prefiero que se escuche más el juego que a mí, tío. Porque es realmente lo interesante. Y por eso muchas veces no grabo la mitad de los juegos sin... Los grabo sin comentar porque no quiero... Bueno, esta zona no me acordáis, ¿no? Hacemos un recorrido muy parecido en este, pero... Fijaos que hacen un montón de referencia al primer juego y tal. Yo recomendaría a gente que si vais a jugar a este, que os paséis primero el de 2018, ¿eh? Ah, mira, Sindri. ¡Sindri! 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 El otro haciéndose como el... El otro haciéndose el despistado como de, hostia, cuánto tiempo, no sé qué... Y hace un rato nos acaba de contar que le estuvo ayudando el Sindri, tío. ¡Venga! ¡Ah, fijaos qué chulo ahora a dónde vamos a ir! ¿Dónde vamos a ir? La cabina más limpia en todos los nueve realmes. Y me gustaría que quedara así. No mirando a nadie en particular. ¡Gredos! Después de ese incidente de Thor, pensamos que deberíamos hacer algunos habitantes. Hasta que puedas descubrir tus próximos movimientos. ¡Nosotros! Bueno, espérate, ahora comento, ¿de acuerdo? Como puedes ver, nos hemos desplazado aquí en el mundo entre los realmes. No es nada más, pero es seguro de Fimbo, Winter. Es seguro de los ojos de Odin. Y realmente no puedes ganar la vista si estás en los oídos de gris brillantes. ¡Eso es increíble, Sin! Tenemos un plan para hablar con vosotros sobre, en realidad. ¡Intriguante! Está muy chulo esta parte, ¿eh, gente? No me dejan mover la cámara. Es como que está un poquito... No me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan. No me dejan, no me dejan, no me dejan, no me dejan. Bien, entonces. Los habitantes están ahí, la cocina está ahí. ¿Alguien necesitas una cena? ¿Kredos? ¿Nac? No necesitas una cena. Lo que necesitamos es tu ayuda a llegar a Svartofarm para que podamos tratar de rescatar Tear. Tear. Alive? Quiero decir, ¿qué? Está bien. Yo le dije todo. Todo. ¿Vale? Me dejan, mi hijo, disobeyó mi. No, no, no he esperado a él. En su nombre. Nada más per dealers. Todo es muy seguro. Alguien le habló. Lo importante ahora es que intentemos abrir un viajero entre el mundo. ¿Te dice que tiene un camino? Sí, lo tengo. Lo siento. Solo... 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 Solo hay mucha caída. Entonces, ¿por qué has el camino ya? Ya, hombre. Bueno, para ser francos, hay algo que necesitamos tu ayuda. Oh, the Huldra brothers finally require the services of the smartest man alive. That's it precisely. Hey! Not so fast. How'd that get in here? When the hell is he anyway? That is my son. Well, what in all yarns made that happen to him? He's too damn tall now. It looks like... that. I blame you. Well, come on, then. Let's get him something that fits it, Reese. He's just getting older, you dark brat. Didn't you ever have an awkward phase in your youth? Hey, I suppose what's done is done. But you'll be putting your foot down from now on if you know what's good. Oh, he's trying. Believe me. All right, let's gear you fuckers up before you go off gallivac. Begin with this. Mmm. Busted up good. Wouldn't you rather I just whip you up a new one? It is important to me. Well, I'll see what I can do. In the meanwhile, how about I fix you up with something to get you by? Okay, let's take care of. Okay, let's get to it. Okay. 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 All right, guys. equipamos un poquito mejor, gente, me he complicado una palabra un poco extraña, creo que sigue pertrechando, pero bueno y nada, gente hay una cosita, gente, que debo deciros y es que me desentona un poquito no está mal, está muy bien, no sé, le da un toquecillo que un toquecillo cómico que está chulo, porque un toque cómico sutil, ¿no? por ejemplo, este es la musiquilla ¿no? como acompaña al pequeño chistecillo, ¿no? que ha hecho el bro que el enano azul pero es como que el jugado ha estado como un tono un poquito más que tiene algunas partes, ¿no? algunos toques de humor y tal y no sé hasta qué punto me desentona un pelín, quizá, en el juego, pero bueno vale, que sí, gente, que esto ya está, aquí es cudo, gente, y ahora podemos y esto es bueno, quizá, esto es una de las cosas que sí que que sé, vaya, que no la espolega pero vaya, tampoco es mucha gente ahora tenemos dos tipos de escudo, ¿de acuerdo? podemos coger este que es el muro de piedra que sirve para ya estoy fijando en las imágenes es para parar golpes simplemente, ¿de acuerdo? el típico escudaco gordo de recibir golpes y este, gente, es un escudo de parris dice, escudo de cuadro para rechazos de alto riesgo y recompensa es decir, que este si hacemos el parris este no es bueno para de hecho, no me he fijado yo, gente si podemos ponerlo activo para para parar todo el rato o si es simplemente para parar el para hacer el parris pero creo que después cuando devolvemos el golpe gente, cuando hacemos el contraataque me parece que es una brutalidad no lo sé, gente es que todavía no lo he probado de todas maneras vamos a ir con este de parris porque me ha gustado me ha gustado bastante escudo intrépido escudo forjado para el guerrero centrado en las intenciones del adversario no apto para apocados apocado no tengo por la cara, gente vale, tenemos aquí también mira, para armadura ah, para trego es verdad, mira, gente mira, es que chulo la armadura, tío ahí está, gente equipar y ahora con Kratos, gente tenemos las vendas de supervivencia pero nos podemos poner una de estas, ¿de acuerdo? vamos a hacer yo he cogido estas que dan un poquito de defensa y un poquito de de fuerza veis, con este perdemos un poquito de fuerza pero ganamos en en defensa y ahora este sí que vamos a por este no ah, pues igual me he equivocado claro, me he equivocado a ver si nos pudiéramos crear la otra o si no, da igual, gente claro, era este vamos a fabricarlo ahí está que este me da más fuerza y el otro nos daba un poquito de cada vale, y la armadura de pecho, gente pues tenemos las mismas de antes me quedo con esta que da más fuerza porque está podemos mejorar el hacha, gente ahí está llevábamos puesto el mejor de los dos vale, esto no lo tal las espadas del caos no tenemos nada pues ya estaría vale, gente pues si esto es como ahora nuestra base, digamos ha fijado las mini escaleras oye, está guay la casa, eh, tío vale, vamos a echar un vistacillo para ver toda la casita se pueden explorar un par de zonas el otro talo guavísimo, ¿sabes? ay, qué chulo, tío mira, esta sería mi habitación la de Grato con la cama talla talla como en la king size talla rey oye, vengan a ver yo creo que esto es donde se guardan la comida bueno, tener opciones si me llamo hungry Pero está encima como un baúl Pero el baúl es como redondo Hostia, no voy a dormir ahí encima ¿No, tío? Hola No podrían haber puesto una mesa plana El baúl redondo Venga Así, ¿dónde está el baúl? Él está en un minuto en un minuto Es todo lo que sabemos hasta ahora Hmm, el reino está lleno de minas, ¿verdad? Te necesitas ayuda a bajar Oh, deberías hablar con Durlan ¿Quién Durlan? Él es un amigo de nosotros, de forma Worka para la ciudad en problemas de seguridad Debería tener acceso a todos los tipos de información sobre minas Y sé, él no es un amigo de Odin Es por eso tu madre soughta su ayuda Cuando ella estaba tratando de hacer un rebelión ¿Ready? A rebelión? ¿Dónde sabía de eso? No, no A rebel leader who knew Mom Sounds like exactamente lo que necesitamos Creo que te missed el... Ta-da Bueno, no importa Yo tengo esto en un tiempo Meet you at the gateway outside Rebel leader? Durlan? If that ain't giving a hound a haircut Huh? And you You just remember things However they pop into your being Don't you? I suppose you think Durlan's just Counting the days Until a couple of strays Show up looking for trouble What do you mean, Brock? Will you help us or not? No, never mind It ain't old Brock's place To cast asparagations On my relations This smudge puncher Notwithstanding Ignoring you Fine Go darken Durlan's door See for yourself how it goes Just be warned He's not the friendly sort of dwarf folk You're used to He's cranky as all get out And he talk funny too Sounds like a true study in contrast That's a true study in contrast I think that's true That's true Oh wait Wait I want to see you Home realm Svartalfheim sounds Unique Svartalfheim Stupid Aesir Name We look like Dark elves To you Oh Right You call the realm Something else Neither Valyr Which is also The name of the capital city And where you should Look for Durlan Damn City so full Of Odin Fuckers Nowadays It ain't Hardly Tal vez un enano de self-respect en Dwarf mostraría su cara. Fierro, pero adecuado. Nada, gente, vámonos. Vamos ya a Svartalheim. ¿El qué? ¿Es algún tipo de dragón? Están tan cerca, no puedo decir cuántos son. Sí, parece, bueno, parece un sapo. ¡A la mierda! Venga, vámonos, gente. Solo necesitaremos el bifrost en la cabeza. ¿Brock? A través del toque. Oh, esta sería la parte que requiere mi asistencia, entonces. ¿Verdad? Dice, este dispositivo aquí ha sido creado a tus medidas. Te ayudará a tener una mejor vista en el problema con esos bifrostos de tus ojos. ¿Entonces, ¿yo controlé esto de alguna vez, entonces? Oh, no, 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 no. Esto es solo para mantenerlo en lugar mientras que brillamos esta luz en tus ojos. Oh, Cindy, ¿verdad? épica. Repá�a, abracá, ahora. Me has podido antes de usar los cálculos abiertos. ¡ lo ha! Eso es básicamente,Да? Bien. Ahora, tiraré. Bienes en despleción. Lo agradece. ¿Vamos, es adelante. ¿Qué es eso? A ver, está gracioso gente, es lo que os digo, que están bien llevados los chistecillos, las bromas y todo eso están bien llevados Pero que igual desentoran un poquito en este tipo de juegos gente Y por cierto tío, las texturas son increíbles Es lo que nos ha dicho, Kratos, tírame hacia él El Bifrost se ha rompido Ahora que hemos reconfigurado estos puestos para usar heridas de Yggdrasil No necesitas una tabla de viajes o una Bifrost ya más También lo usé para la luz Ok, buena nota, voy a descubrir algo, pero primero, vamos, déjame mostrarles cómo funciona Vale gente Vale, ahora hemos perdido, parece ser Bueno imagino, me imagino que en algún momento lo visitaremos, supongo Pero hemos perdido, digamos, el templo de Tyr Que era por la mesa de transporte esa, con el Yggdrasil, la hemos perdido gente Y ahora nos tenemos que mover entre reinos, parece ser, con esta especie de puerta que han apañado La cual nos permite ir a todos los reinos, puesto que esta no está cerrada por... No la ha cerrado Odín Lo que pasa es que, yo qué sé, tío Eso lo podrían haber hecho en el otro, no sé Ha sido una cosa un poquito tal Pero me hacen falta, me parece, semillas de Yggdrasil, creo Dice, las semillas del reino de Yggdrasil desbloquean nuevos accesos místicos Enfoca la luz en el Yggdrasil sobre el Bartalheim Aquí está, humedales de tal Esto debería llevarte a los bosques de Nidovalir Solo haz tu camino a la ciudad y pique a Durlan en la tavern ¿Estás seguro que ellos conocen que yo estoy en la tavern? Durlan siempre ha sido un inveterante inebriante Creo que podría haber cambiado completamente, pero en mi experiencia, eh ¿Quieres venir con nosotros? Oh, podría ir, pero los bosques de bosques son... ...moistos Y el grimo es todo Todo el mundo, hostiles, slimy, sabrosos, sabrosos, pero buena suerte ¡Gracias! Espera, ¿qué? ¡Gracias! Dice, buena suerte ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo sientes? ¿Qué es eso, lad? ¡Algo, todo! ¡Es calmo! Ya hemos llegado a Svartalheim, gente Y espérate que por aquí había un... ¡Me cago en todo! Piedra Qué gente, fijaos, tío Las texturas son De puñeteros locos, eh, tío Eso es uno de los puntos muy fuertes Que tenía God of War, tío Y es que las estaban trabajadísimas, tío ¿Veis? Si acercáis mucho, gente ¿Veis? Le veis el cartón, fijaros en esta parte de aquí ¿Veis? Le veis todo el cartonaco, ¿no? Pero así en conjunto es perfecto Es perfecto, ya os digo No es quizá técnicamente la octava maravilla Pero artísticamente lo han hecho tan bien Para que dé el pego, tío Y se vea increíble, fijaos, tío Con todo el sombreado, me parece brutal, eh, tío Y nada, gente Hasta aquí es donde yo me quedé De acuerdo, a partir de aquí ahora es nuevo, eh Verá la que va a liar, chaval Ah, que son, hostia, que son enemigos ¿Por qué son estas cosas tan malas? ¡Me cago! Hostia, que cojones Pero no... Espérate, pero no... Nos tenemos que ir de aquí, ¿o qué? No paran de salir Hostia, que cabrona Ah, sí, sí que puedo parar Lo que pasa es que no... Mmm, vale Espérate Espérate, tenemos mapa de la zona Vale, espérate Vamos a echar entonces Vamos a echar primero un vistacillo por aquí Porque por ahí nos metemos con mamar abierto Parece o algo así, eh Vale, gente Para ver qué tal le está esta zona Este es el mundo de los... Ya lo ha comentado Este es el mundo de los enanos, ¿de acuerdo? Y se ve bastante guapo, tío Ah, de alguna manera tendremos que venir Llegaremos aquí Y nos volveremos a... No, digo yo Fijaos en la guilla Que chulo, tío Vale, parece que esta zona ya está, eh Ah, vale Toda esta parte en la que ya se han visto en trailer y tal O sea que, vale I still can't believe mom led a whole rebellion here Against Odin And never talked about it The fact that it didn't go well Might have come that notion What your mother did before we met Was her business Did you ever ask? Eyes on the water There are resources Hostia, el agua, tío El agua está muy bien Aquí sí que se han dado un saltito potente, eh El agua del uno era bastante pocha ¿Qué hablaste de lo que te hacía? ¿Qué hablaste cuando te conociste? Como, ¿cualmente dijiste... La mujer, Dios, la casa Vamos a encontrar peces en el río Y luego, ¿verdad por cinco días? No No Tu madre fue mucho mejor en peces que yo ¡Oh, man! Hostia, qué brisa, tío Vamos por aquí derecha primero Eh ¿Eso qué es? ¿La habéis visto? Eran como... Parecieron como iguanas, ¿no? ¿Algo así? Oh, mamá, me ha dado a mí la sensación Que no me he fijado bien, gente Que... Ah, vale, esto es como... Espérate por aquí Excuse me Vale, vale, vale Espérate porque aquí he visto un puertecito con un cofre Ahí va, let's go Gente, 31 minutos Gente, 31 minutos Te llegamos al ecuador Vale, peces solamente es para esto Hostia, fijaos que guay, tío El metal y todo mire 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 sí 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 hay como una especie de iguana y se esconden al vernos bueno imagino que ya hemos visto las lagartillas las lagartijas chiquititas imagino que veremos lagartijas más grandes no no sé qué me da a valer cuero 5 que pinta el cuero en mitad del agua son somos tontos que se ve bastante increíble imagine if you can turn it we should be able to get through vale por aquí so these are wetlands huh pretty accurate it is a bog so not you know is a fair bit more important than when I last visited now that you mentioned it looks like the path continues on the other side of that geyser Si solo estuvieramos en Midgard, esa agua sería fronada en el segundo Ah, mira Ah, no podemos seguir para adelante, vale Eh, pues si, por aquí solamente podemos ir Ah, mira gente, tenemos el primer gofre de chocolate Vaya por dios, oye, se ven las estrellas, tío, por la cara Me falta uno, tío Ah, espérate Ahí está Ah, aquí está, gente Efectivamente ¿Eso qué es? Hostia, esto estaría guay leerlo, pero igual No, es que nos vamos en contra con 20.000 cosas Y vamos a pasar más tiempo leyendo otra cosa Es que no sé ni cómo leerlo Heidmar es el padre de los dragones que conoces como Reigny, Fafnir y otro Vale Recordad, gente, que vamos a ir muy despacito Vamos a ir cogiéndolo todo, haciéndolo todo, ¿de acuerdo? E incluso está leyendo por ahí Bueno, leyéndolo, escuchando Oh, qué chula, tío Qué chulada las manzanas En el otro no se veía creo que lo que cogía Pero mira, 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 papi Hostia, qué turbo guapo que están las manzanas, ¿no? Pero dice, ha cogido suficientes manzanas Ya habíamos cogido otra Ya hemos cogido otra y no me he dado ni cuenta ¿Crees que eso es suficientes para clonar? ¡Ay! Buena vieja guerrera de los dragones ¡Ay! Y ya Atre, por supuesto, va por su cuenta ¿Qué es un amigo de los gigantes? Me wonder si él y mamá nos conocimos Si él fuera parte de la rebelión aquí Es ciertamente posible El dios de la guerra a veces advocado por los gigantes Aunque no me recuerdo si hubiera declarado una legión ¿Y con esto? ¡Let's go! ¡Mire, mire, mire, mire! Hostia, tomar por culo la bicicleta ¡Fuera cabeza! y la partió por la mitad pulsa L1 en el último segundo para un parri vamos a llamar las cosas por su nombre que lo corta por la mitad no lo hemos parado bien hostia gente let's go aquí las ejecuciones son mucho más contundentes no sé, me da esas sensaciones que te iba a decir aquí hemos visto las ejecuciones son un poquito más variaditas que en el otro por lo menos en el otro era todo el rato la misma era todo el rato la de abrirles es como el pecho a los dragurs y eran un poquito mierda y eran todos los enemigos eran dragurs aquí hay un poquito más de variedad y cada uno tiene digamos como su ejecución está bastante mejor eso bien, bien por lo menos yo creo que han escuchado bastante las críticas de que tuvo el primer juego por ejemplo el gameplay es mucho más ágil para empezar se nota aparte y también la movilidad por el escenario también es mucho más ágil con el tema de las cadenas de recorgarte en el en zona alta no tienes que escalarlo todo bajarte también sin necesidad de escalar sino dejándote caer con la cadena y está está muy bien por lo menos lo que estoy viendo me gusta es un pasito de es como pulir las mecánicas que ya había vale ¡oh! no sé que hay terremotos porque le dan caña al eso también está guay han metido un montón de mecánicas nuevas de en vez de siempre levantar la misma piedra y tal han metido un montón de mecánicas así distintas para que no sea tan repetitivo hacer siempre la misma acción como por ejemplo en The Last of Us un gran fallo que tiene The Last of Us uno es repetir 30.000 veces la mecánica del palo en el agua es absurdo una o dos veces pues vale está muy chula la mecánica y queda guay pero metedla muchas veces como de que casualidad hombre cada vez que hay agua y Eli no puede llegar siempre un palo mágicamente a la mierda es el que cojones la mecánica del palo en el agua es un gran fallo es un gran fallo el verano el verano no siempre no hace el verano en Midgard lo hace pero como puedes ver los efectos aquí parecen mucho más gaseosos en la naturaleza observa los geysers observa el aroma antes de mencionar estos efectos estaban presentes antes de alguna forma pero ahora hay una nueva extremidad me he fijado gente que los subtítulos es que yo los pongo en español por vosotros pero a mi me gusta tener los subtítulos más que nada como un apoyo porque muchas veces por ejemplo el Mimir tiene un inglés un poquito complicado es como un inglés antiguo y tal y a veces es complicado entender a Mimir y los subtítulos no ayudan muchas veces porque ponen otra cosa totalmente distinta por ejemplo dice ahí no imaginaba que el frío no produce ese frío en Svartalheim y no ha dicho eso ha dicho que el Fimball Winter no produce invierno no sé es como que son detalles pero que tía que voy a echar la barca abajo tía ojo 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 no por aquí no pues sí igual ahhh vale ya sé ya sé por qué la gente se estaba quejando tantísimo de por qué esta mierda estará por 30.000 sitios tío y es una pantalla de carga camuflaísima pero vaya ah mira gente la mierda esta es una pantalla de carga camuflaísima tío está mejor hecha la resina esta que en el otro en el otro es que he brillado mucho tío rúnico de manera permanente va lo puedes quitar ahí va vale mira y aquí tenemos vale podemos llegar desde aquí no hay problema vaya por dios vaya por dios ahora no creía que tenía un poquito de vale vale ahora esto que es runa quebrada creía que podía saltar eso es como otra parte ah imagino que iremos por el pues vamos a echar primero un vistacillo por aquí bueno no está mal de momento me está pareciendo un poquito flojo Svartalheim eh gente claramente el juego baja el ritmo ha empezado 100 por hora pero ya está bajando el ritmo más o menos igual que el hostia pues yo espero que no sea como el primero yo me ah mira en el techo hostia pues no pues no habremos dejado 15.000 no sabía que iba en el techo tío ah y por ahí subimos espete que aquí hay aquí hay cochita mira que cojones es tío parecen hunters gente de Resident Evil tío que cojones espérate por aquí no hemos tirado o no o así en otra parte pero si no por aquí hemos tirado el lo del árbol no tío es que fijaos gente que hace incluso los cofres son los hay de dos tipos los de piedra y los de madera tío o los sarcófagos esto están un poquito mejor esto que es ah calla esto es de esto por la cara vamos para el otro lado gente 46 minutos lo vamos a ir dejando dentro de poquito vale si estamos aquí en el otro lado chachito ostia una bola que le he dado no tío pero si tienen que quedar un poquito más los cadáveres tío yo quiero verlo como como se han partido por la mitad let's go que he hecho quería darle a esto que he hecho tío no se puede cerrar no supongo que no espérate a ver que hay por aquí primero a la mierda esas cosas están en todo todo bueno espérate no hay nada que interese nada más que ha sido para que me ataquen dos bichos y punto pelota ah no mira ah 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 sí los ruedos están moviendo y las puertas están bajando eso es una ingenuidad para ti vuelve al baño claro vale es súper fácil vale Es difícil imaginarlos deslizando a Odin Bueno, mucho más o menos la gente se sienta a todo pero su interés inmediato Odin les ofrece seguridad y defiarlo puede ser muy peligroso Tal vez solo necesitan un par de dios para venir y llevar la lucha a él Atreus, no es por eso que estamos aquí Estaba solo brotando La guerra no es una brota, especialmente donde los dios están preocupados Vale, parece que Svartalheim... Yo solo desconocía o no tenía ni idea Parece ser que Odin los tiene un poquito como subyugados, ¿no? A base de miedo o algo así, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí, gente? Porque el camino sigue para allá Ah, mira, por aquí Let's go Oh, sí, 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 vale, ya sé Esto, esto, esto es Esto es lo que le estaba tocando los huevos a la gente Bueno, no me tocan los huevos especialmente, ¿no? Pero se nota que esto es... Mira, tenemos ahí otro cofre de estos, ¿eh, gente? Pero aquí va a salir Peñíscola Ah, mira, allí hay Peñá, ¿eh? Ah, runas giratorias, vale Allí hay una A ver, espérate que no me he fijado en las letras, tío La P sale en medio La B y la N Vale No, esa no es Se ha ido, ¿no? ¿Cuál es? Espérate, va, no tenía que estar... Vale De ahí, no hay una falta Hombre Let's go ¡Ah! Hostia, para el coño Esto así Está guapísimo eso La mecánica de arrancar Cosas del escenario Está guapísima, tío Vale, bueno, si hemos visto Hostia Adiós, chiquitín Espérate, ¿por aquí no hemos subido? Ah, no ¿Eso qué es? Hostia, qué cojones Las lagartijas se dan a los huevos Ah, este creo que es el primer cofre que abrimos de eso, ¿no, gente? O qué pisa la alarma, tío, del móvil, colega Ah, mira Mangos de obsidiana letales Ah, mira Y aumenta cuatro Sí, ponte los del tironazo, tío Bien, bien Pues tenemos nuevos pomos de... Oye, y molan, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Hostia, mira el agua Ah, qué bien hecha está, tío Bueno, hay un corte Claro, porque por ahí no nos podemos meter Y ahí hemos metido el corte para disimularlo Mira, aquí hemos visto uno Pero, tío, no veo el tercero, tío A ver Vale, ahí va uno Pero me falta otro, tío ¿Es ese? No lo... Hostia, pues espérate Ah, mira, ahora lo podemos leer nosotros, ¿no? Sí, pero bien que te ha enseñado Dice Qué bien que aprendió la runa Pero bien que se ha enseñado a él, ¿sabes? De hecho, pasando Váyense que meta aquí La pata ¡Oh! No, no, me tengo que acostumbrar Cada vez que nos bajemos gente Me tiene un cazañazo contra el suelo Vale, sí, este es nuevo Ahí está, pues Qué cojones Hostia, me pega un susto, gente No sé si ha sido en el juego O es que ya no ha empezado con el... Con el guarrito este Con el taladro otra vez Pero me pega como un susto No sé, ha sonado como muy fuerte de repente Mira, irá máxima aumentada Ah, mira, let's go Yo creo que sí, gente Me... Vaya, me apostaría el culo Que no ha sido el juego Que ha sido Un taladro Que es que Básicamente, gente Por eso no estoy pudiendo grabar estos días Entre una cosa Otra y tal Es imposible grabar Siempre hay ruiditos de fondo Y... Paso, no quiero joder la serie Y el problema es que esta Como es comentada Pues no puedo... No puedo jugarlo sin os comentaba Porque si no van a haber capítulos sin comentar Y no sé No va a quedar eso muy homogéneo Así que prefiero esperarme, gente Pero mira, ya vamos a empezar Menos mal que ha pillado Si es un taladro, de verdad Menos mal que ha pillado ya terminando el capítulo, gente Pero bueno Es por aquí, ¿no? Si hemos venido por allí Vale, mira Por aquí tenemos esto Parece que, Atreus Intentas Recruitar a T.I.R. Como un alivio Para la guerra Yo solo... Estoy tratando de mantener nuestras opciones abiertas Vamos a seguir moviendo Estoy feliz de que estemos aquí Explorando un nuevo reloj Tal vez Puedes intentar disfrutar Vale, si su idea Sí, bueno Como... Bueno, es que eso ya directamente Nos lo han... Nos lo han planchado un poquito en el tráiler Gente Lo de T.I.R. Porque hubiese sido una buena sorpresa Descubrir que estaba vivo y tal Pero no sé el por qué Mierda Lo han planchado en el tráiler T.I.R. Está vivo Va a estar con nosotros Es como de tío Nos planche eso Santa Mónica Imagino que te habrá guardado más bajo la manga Pero que... Ah, mira el... Ojo Que cabrón, ¿no? Ah, me vacila ¿Y cómo vamos a detenerlo? Flanket Ataca de detrás Bien Ataca de detrás Ah, mira Y sale como humito A ver, espérate Ah, sí, sí, sí Desde aquí, gente Vale Let's go Este salía uno solamente No sé si este será también único aquí ¿Esto qué es? Hierro forjado Runa quebrada Cuero sin curtí Todo el rato parecen como piedra Depósito de escoria Y la mierda esa de furia ¿Qué? Ah, calla No, no lo había visto, tío A Lacha, gente Es como que le han dado un downgrade En este juego, eh, tío Pero en el sentido De que no... No se siente tan... No sé, es como... No sé, lo noto muy raro El hacha en este juego, eh, tío No me... Y las espadas también No sé, noto el arma muy rara aquí Vale, gente Pues mira Antes de darle a la cadena Vaya a ser que satemos Sin querer alguna cinemática Y la vayamos a liar Pero me queda menos de un minuto Gente, lo dejamos por aquí Continuamos ya en el siguiente episodio De acuerdo Eh... Hostia, fijaos que bonito La escena de esta city Continuamos ya en el siguiente episodio De acuerdo Eh... Que seguiremos avanzando por aquí Por Svartalheim Gente, esta zona ya es nueva para mí Esta no la había visto Simplemente había visto Hasta justo cuando entras en Svartalheim Ahí me había quedado Ni siquiera había... Había empezado a navegar con el bote, gente Eh... Pero nada, gente Continuaremos en el siguiente Y a ver con qué nos encontramos, gente Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado del capítulo Y nos vemos en el siguiente, gente ¡Chao!